Hoy discutiremos el proyecto que busca legalizar la cannabis de uso adulto. Tenemos varias preocupaciones como la dosis mínima, la complejidad con los permisos de venta y muchas más. Senadora Paloma Valencia. Hoy también en Comisión Primera está el proyecto que quiere legalizar la cannabis de uso adulto. Algunos dicen que bueno porque eso soluciona los problemas de los mercados ilegales. Eso no es verdad. El hecho de que usted legalice no significa que los mercados ilegales desaparecen. Lo que usted termina teniendo son dos mercados, el legal y el ilegal. Por supuesto el legal tiene que pagar impuestos, tener nóminas, sacar certificados y el ilegal puede seguir vendiendo más barato. ¿Qué es lo que sí pasa? Que el enfrentar los ilegales, existiendo los legales, se vuelve muy difícil. Porque es casi imposible saber que marihuana es legal y que no. Porque los salvoconductos para movilizar una marihuana legal se usan infinidad de veces para movilizar la ilegal. El proyecto ha mejorado porque por lo menos ahora tiene en cuenta el problema de los colegios. Pero ¿qué les parece? Legaliza todos los portos de marihuana. Entonces yo puedo ser un vendedor de droga en microtráfico y tengo siempre la dosis personal. Y con eso nunca me pueden meter a la cárcel. Ya ando pasando a la salida de los colegios y en los parques donde están los niños y nadie me puede meter a la cárcel. Es que el problema del microtráfico y esa dosis personal es que impide que se pueda combatir ese microtráfico. Por eso lo que se dijo es, usted puede consumir, porque acordemos que en Colombia es legal consumir, pero puede consumir en su casa y en espacios privados. No puede andar por espacios públicos. ¿Qué es lo que hace este proyecto? No puede permitir que usted ande con la dosis personal y la esté vendiendo permanentemente. Lo que es un gran error. Esto no ayuda a la libertad, entre otras cosas, porque parece que a los autores se les olvida que el 10% de quienes consumen esa marihuana terminan adictos. Y adictos significan esclavos a una sustancia que destruye sus vidas y la de sus familias. Pero también se les olvida contarle los efectos que esto tiene en el cerebro de la gente joven, de los niños, de los adolescentes, que pueden desarrollar enfermedades mentales, que pueden además terminar con problemas de aprendizaje y que altera la dinámica y la fisionomía del cerebro. Por eso no son temas menores. A mí no me importa que la gente meta lo que quiera. Y yo en un mundo que no fuera Colombia estaría de acuerdo con que haga lo que le quiera, lo que le dé la gana, como dicen. El problema es que nosotros vivimos en un país donde el narcotráfico existe, donde financia a todos los grupos ilegales, donde esas drogas asesinan colombianos, donde reclutan jóvenes, donde violan niñas, porque es tres veces...